La falta de señalización vial en la intersección del kilómetro 10 y medio carretera sur llevó que el conductor de esta camioneta, Juan Rivera, colisionara contra el motociclista Anthony Gazo Cardosa, quien viajaba a más de 60 kilómetros por horas, resultando la pasajera Jocelyn Maciel Flores Sosa, con golpes de consideración, según el miembro de la Cruz Roja Nicaragüense, Yader Salazar. Tenemos dos ciudadanos lesionados con diferentes tipos de lesiones, ambos viajaban en una motocicleta, la pareja, la joven presentando un trauma cerrado a nivel de la región articular del tobillo derecho, con unas escoriaciones y golpes, y el joven presenta una lesión traumática a nivel de la articulación del hombro derecho. El joven queda atendido en el lugar porque posteriormente se va a trasladar a un centro asistencial, y la joven a trasladar a un centro asistencial, gracias a Dios no es de gravedad. No, ninguno tiene algún criterio para que pierdan la vida, ambos están estables. Fuera de cámara el conductor aseguró que también dos vehículos que venían antes que el motociclista le dificultó la visibilidad, por suerte solo se registran daños materiales, y tanto el motociclista como su pasajera, con golpes de poca gravedad, con cámara de Erasmo Hernández, Ociabran Sánchez, Acción 10.